bueno 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 bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo videito oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasar por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí lo vas a tener por allá abajito en esta reproducción de esta artista no tenemos porque es la primera vez que vamos a estar reaccionando la así que eso por ese lado no tenemos una lista de reproducción pero bueno también te puedes suscribir este canal perdón y te puedes jugar al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos vídeos por supuesto recuerden que el canal es súper amplio a nivel musical de series algunas películas tenemos bastantes cosas reaccionadas dentro de todo así que nada acá está por primera vez vamos a traer a esta artista que se llama carolina soto es una chilena está este vídeo me lo dejaron hace unos días no sé si dos días o tres y esto ya me lo habían dejado hace mucho tiempo me acordaba el nombre carolina soto me acordaba y dije vamos a dar la oportunidad vamos a reaccionarlo tenemos esta canción que se llama sola otra vez esto sería crimea music fest 2011 vamos a darle play vamos a ver qué onda en inglés esta es la canción de se le indian me parece se le indian y qué lindo en un color de voz y qué lindo 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 el cambio ahí melódico que hizo y qué 2 2 2 2 all by myself se llama la canción no así que no sé si después cuando los igual en youtube lo ponga con solo otra vez y barra all by myself Oh, joder, joder, qué... No sé, ¿lo notan ustedes el cambio del inglés al español? ¿Cómo cambia el color de voz? Se recontranota cómo cambia el color de voz Qué bonita voz, muy bonita voz y se nota Se recontranota que es una voz potente Que se está ahí conteniendo Pero bonito, chicos, bonito Hacer mi sueño realidad Esta... Esta versión es propia Me refiero a que ellos hicieron la versión en español O ya hay una versión en español Nunca escuché una versión en español Creo Creo, no sé, no estoy seguro si hay una versión en español Si llega una versión en español, díganme en los comentarios Poder amar Solo otra vez Bueno, verga No sé vivir Solo otra vez Sin amor Quiero saber Cómo es que siente Lynn, ey, qué bonito el cambio Qué bonito el cambio El cambio del melódico Está súper bien Estoy achinadito, chicos Estoy putamente achinadito Qué bonita voz Qué bonita interpretación Mi amor Quiero saber Cómo es que siente Una mujer Mi corazón No aguanta más La soledad Solo otra vez No sé vivir No sé vivir Solo otra vez Sin amor Solo otra vez Solo otra vez Uy, qué control de su voz De esos melismas Tiene muchas cosas Que para estar en vivo, chicos Le podés cerrar literalmente Sé que debe tener mucha cancha Con su voz Conocer su voz Pero uno que intentaría hacer Eso que está haciendo en este momento Se va el carajo Muy bello Muy bello Que se volan Y conocí La soledad Jugué al amor Sin entregar Sin esperar Oh, joder, 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 joder Qué bella versión, eh Muy bella versión Caudal de voz Súper amplio Bueno, cada país Tiene muchos artistas Que por ahí no son conocidos Y tienen tanto talento Como en este caso Carolina Si bien el nombre Carolina Soto Me sonaba bastante Que me lo habían dejado Me lo habían recomendado No sé si justamente Esta presentación Pero justo el otro día vi Que me dejaron este video Y lo tomé Y lo Para reaccionarlo Pero qué bonito Poder escuchar Ciertos artistas Que por ahí Son tan talentosos Y por ahí No tenemos La pálida idea De quiénes son Y poder descubrirlo Está muy bueno eso La soledad Jugué al amor Sin entregar Sin esperar Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amar Ya no quiero estar tan sola Otra vez Sin amar Joder 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 ¿Había como un jueces ahí? Ellos Es pasiva Carolina Soto Chile Muchas gracias Potente presentación Vos Un bozarrón No vos Un bozarrón De la hostia Tiene Literalmente Me encantó La interpretación Pensé que iba a cantar Un poquito más en inglés No afecta en nada Chicos Porque empezó en inglés Y yo pensé que por ahí Iba a meterle intermedio Algún inglés más Como les digo No afecta Pero me hubiese gustado También un poquito más Intermedio en inglés Pero O todo en castellano Literalmente Porque también es muy bella La versión que hicieron O no sé si ya habrá una versión Y ya tomó esa versión Y hizo Hicieron este Este arreglo para ella Increíble voz Buena puesta en escena Me gusta eso Con nada No Ella nomás El juego de cámaras Y todo 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 A su favor Buena Buena presencia escénica Vozarrón increíble Buena interpretación Potentísima presentación Coméntenme Qué les pareció Increíble Un gustazo Para mí Poder escuchar A esta artista Literalmente Carolina Soto Coméntenme Qué les pareció Déjenlo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos en la siguiente